Pueblo de Dios, bendice a tu Señor, te cantamos oh Hijo amado del Padre, te alabamos eterna palabra, salida de Dios. Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal, Pueblo de Dios, bendice a tu Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos ustedes. Dispongámonos a participar de nuestra celebración eucarística, hoy en este día que celebramos la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, dos grandes pilares dentro de la Iglesia. Iniciemos pues nuestra Santa Misa pidiendo perdón a Dios de nuestros pecados. ¡Gracias! 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 Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. ¡Gracias! ¡Gracias! Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. ¡Gracias! 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 Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. ¡Gracias! ¡Gracias! Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. ¡Gracias! Les invito para que juntos glorifiquemos a nuestro Padre Dios. ¡Gracias! Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por él, amados. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. ¡Gracias! Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por él, amados. Tú eres el Cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por él, amados. Tú solo eres santo, tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por él, amados. Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría, en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, conceda a tu iglesia, que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos que, por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Dios nuestro, sentados hijos, escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó a apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. El rey Herodes mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de cuatro turnos de guardia. De cuatro soldados cada turno, su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre los soldados, atado con dos cadenas y los sentinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, Levántate pronto, entonces las cadenas que le sujetaban, las manos se le cayeron. El ángel le dijo, ciñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo, ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel le hacía y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos, salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo, Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo Juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por medio mío, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces de león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Dice el Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan. Porque eso no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Sienten su momentito, hijos. Al escuchar la primera lectura, que es del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Si nos hemos fijado, Pedro está encarcelado. Para los judíos será un gusto ver eso. Y dice claramente que el rey Herodes vio como al pasar a cuchillo a los apóstoles, Santiago, les hizo, les dio gusto. Y él para quedar bien con ellos, bueno, pues agarró a Pedro y lo metió a la cárcel. Pero todos, la comunidad estaba en oración. Y entonces, bien vigilado Pedro, en la madrugada, lo que sucede fue que fue liberado. Salió por medio de un ángel que se apareció para que saliera de la prisión. Estando encadenado, se libró de las cadenas y pudo salir. Quiero que nos fijemos bien la intervención de la mano de Dios, pero también cómo las palabras que Cristo le había dicho a Pedro, se cumplieron. Cuando eras joven, ibas, tú mismo te ceñías la túnica. Cuando llegues a viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Y lo que hemos escuchado es el ángel que le dice, levántate, ponte la túnica, siñete la túnica, sígueme, ponte el manto. Y son las palabras en las cuales dice que Pedro no sabía si estaba soñando o no, pero él salió. Se van cumpliendo las palabras del mismo Cristo Jesús. Pedro va a entregar su vida, derramar su sangre por amor a Cristo Jesús. Con su propia vida va a dar testimonio. Pedro es fiel a la voluntad de Dios. No sabe si ese ángel que está hablando, él estará soñando o no, él obedece. Y entonces, con ese testimonio, Pedro dará testimonio de Cristo al entregar su propia vida. Sí, al entregar su propia vida. Y Pedro obedece. Es fiel. Es el jefe de la iglesia. Es el primer Papa. Y Pedro morirá primero que Pablo. Es la docilidad. Pero vean la actitud que toma cada uno de ellos. La confianza en el mismo Dios. Que es lo que pasa con Pablo en la segunda lectura que hemos escuchado. La carta que dirige a su amigo Timoteo. Pablo está consciente de lo que le espera. Pablo sabe que ha corrido. Ha caminado, ha luchado en la batalla. Ahora espera la corona merecida que el Señor Justo Juez le va a conceder. Pablo, entonces, está consciente de lo que viene. Entregar su vida por amor a Cristo Jesús. Pero, con esas palabras, Pablo se siente feliz. Se siente a gusto. Sabe que ha llegado el momento de su partida. Sabe, entonces, que ha cumplido. Pablo, siente en su corazón que viene ya la muerte. Él lo siente. Viene, pues, ese paso, el momento, para poder presentarse ante Dios. Pero está satisfecho. Está contento por su trabajo. Por lo que ha realizado. Lo mismo Pedro. Esa es la actitud que tienen los dos. Saber que han cumplido con su misión cada uno en lo que les ha tocado. Por eso son los dos pilares en la iglesia. Los dos van a morir en Roma. Y es, entonces, que esa actitud que tienen les da esa satisfacción. El sentirse a gusto, contentos con su vida. Felices de haber servido a Cristo en medio de los hermanos. El haber cumplido con su misión. No importa lo que estén pasando. La situación de ser encarcelados no les importa. A ellos lo que les llena es precisamente el poder ir reflexionando lo de su vida. Su entrega, el servicio a Cristo Jesús. Y todos sentirse orgullosos por servir al Maestro. Por haber dado su vida, por dar su vida por el Maestro. Todo su caminar, todo su trabajar, toda esa vida que entregaron, se sienten ahora que ellos mismos presienten su muerte, están contentos. Por eso, quiero que veamos. Es importante entender cómo debemos de cumplir ante todo con esa misión. Que el día de mañana, al terminar nuestra vida, se esa satisfacción de haber cumplido, de irnos en paz, contentos de haber trabajado por el bien de los demás, en lo que era nuestro deber y obligación. Ser fieles a Cristo, la satisfacción de poder irnos en paz y con esa fe, esperar el momento de encontrarnos con Él, de verlo a Él cara a cara. De volvernos a encontrar y regocijarnos con Él y poder ante todo sentirnos contentos de que, pues que todo lo hicimos para mayor gloria de Dios. Que la vida que entregamos fue precisamente eso, porque Él fue un ejemplo para nosotros. Nuestro modelo a seguir es Cristo Jesús y Él que es modelo a seguir, podemos sentir satisfechos de que hicimos la voluntad de Dios. Por eso, vean bien lo que Cristo habla en el Evangelio. Él, de camino con sus apóstoles, les hace una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, que Jeremías o algunos de los profetas. La gente, pues, dice lo que piensa y se imagina, pero no conocen bien a Cristo. Y esto es precisamente para ser consciente a Pedro y a los apóstoles, la gran necesidad de darlo a conocer a Él. Porque conociendo a Cristo, se conoce el amor de Dios Padre. Entonces, Pedro habla en nombre de los apóstoles. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y reconoce en Cristo a ese Dios hecho hombre. Si es el Hijo de Dios vivo, entonces es de la misma naturaleza del Padre, es Dios. Y es ese Dios hecho hombre que viene a salvar al hombre del pecado y de la muerte. Esa es la actitud de Pedro ante Cristo Jesús. Y Cristo lo escucha. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno jamás la van a destruir. Yo te doy a ti las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra, atado quedará ya. Lo que aquí desates, desatado quedará ya. Lo que aquí permitas, Pedro, allá se permite. Lo que aquí no permitas, tampoco se permitirá ya. Y entonces pensamos, ¿cómo es eso? Veamos bien el poder que Cristo le está dando. Porque es un poder que tiene como Dios. Y ese poder, con el poder, le está diciendo lo que le concede. Ese es el poder que se concede a la iglesia. Por eso entendamos, Pedro entiende su compromiso, la responsabilidad que tiene y la misión en la cual va a hacer su apostolado para servir a Cristo Jesús. Lo que aquí se permite, allá se permite. Allá se apoya. Están de acuerdo. Lo que aquí no se permite, allá tampoco se permite. Allá tampoco están de acuerdo. Ese es el gran poder que ha dado Dios a la iglesia. Por medio del apóstol Pedro. Porque Pedro ha testificado, ha reconocido a Cristo. Es su fe en Cristo Jesús. Su convicción en Él. Su amor que le tiene a Él. Y de ese mismo amor, esa convicción y esa fe, es lo que tiene que dar a conocer a las personas que no lo conocen. Que han oído hablar de Él, pero no lo conocen. No es lo mismo escuchar hablar de Cristo, que conocerlo de corazón a corazón, el poder sentirlo, el permitir que Cristo entre al corazón y unirnos a Él. Esa es la gran diferencia. Por eso, Pedro se siente contento. Lo que Cristo le ha encomendado, lo va a cumplir. Y es lo que hemos escuchado en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es la fidelidad de Pedro. La seguridad que tiene. Su seguridad es por, sabe bien en quien cree. Sabe bien lo que está haciendo. Y está convencido de todo eso. Así de que, lo que Cristo está escuchando de Pedro, es un hombre de fe. Porque, convencido, sabe lo que cree, y esa misma experiencia es la que va a transmitir a los demás. Y es la que recibimos de Pedro. Pedro, sus enseñanzas, sus cartas, y ante todo, su testimonio de vida. Su entrega y generosidad al mismo Cristo Jesús. Que es un apóstol, un enviado de Dios. El enviado a evangelizar. El enviado a dar a conocer a Cristo Jesús. A dar a conocer el Evangelio, la buena noticia. Todos fuimos enviados por Dios a este mundo. Somos apóstoles. Y como apóstoles, aquí está el ejemplo de Pedro y de Pablo. Los dos grandes pilares de la iglesia. Pedro, a evangelizar a los judíos. Pablo, a los gentiles. Y cada uno, en su propio campo, haciendo la voluntad de Dios. Que esto, pues, sea un testimonio para nosotros. El poder, ante todo, vivir en esa convicción, imitando a los apóstoles, en el amor a Cristo Jesús. Y no hablar por hablar. No, ellos no lo dijeron por hablar. No dijo Pedro por hablar. No, por quedar bien con el maestro. No. Por eso vemos su testimonio. ¿Cómo murió Pedro? Murió crucificado. Pablo, con la cruz invertida, porque no era digno de morir como su maestro. Pablo murió decapitado. Le cortaron la cabeza. Pero Pablo, dispuesto a dar testimonio de Cristo, igual que Pedro. Ese es el testimonio. La firmeza. No importa la manera que iba a morir. Ellos querían dar ese paso para poder llegar a la vida eterna. Así es el testimonio. Y el testimonio nuestro debe de ser eso. Ser fieles a nuestra vocación. Ser fieles a nuestra misión. Convencidos que lo que hacemos, lo hacemos por amor a Cristo. No para quedar bien con nadie. Por amor a Cristo Jesús. Siempre todo lo que hagamos, pensar en Él. Por amor a Él. Por amor a Ti. Siempre digámosle. Por amor a Ti, hago eso. Me sacrifico en eso. Me entrego por eso. Todo lo hago por amor a Ti, para mayor gloria de Dios Padre. Y esto es lo que agrada a Dios. La actitud que tomamos, la intención del corazón, para poderlo servir en medio de los hermanos. Que sea pues Pedro y Pablo. Así como son los dos pilares de la iglesia, nosotros que formamos la iglesia, demos testimonio con nuestra vida, del amor de Dios, en el servicio que demos a los demás de corazón. De pie. Hermanos y hermanas, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí. Digan, esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia, que nos gloriamos de profesar, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el gozo de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, imploremos la misericordia divina para con la iglesia, edificada sobre la roca de Pedro, y piramos por el mundo entero, iluminado por la predicación de Pablo. Responderemos juntos diciendo, que el coro de tus apóstoles te alabe el Señor. Que el coro de tus apóstoles te alabe el Señor. Para que el Santo Padre, el Papa Francisco, gobierne con la sabiduría del Espíritu y la firmeza de la fe apostólica a la iglesia del Dios vivo. Roguemos al Señor. Que el coro de tus apóstoles te alabe el Señor. Para que Dios, que envió a San Pablo a los paganos, para anunciarles el mensaje de salvación, envíe también hoy misioneros que proclamen el Evangelio a los pueblos que lo desconocen. Roguemos al Señor. Que el coro de tus apóstoles te alabe el Señor. Por los que sufren persecuciones y por los que están encarcelados a causa de su fe, para que con la oración perseverante de la iglesia obtengan su libertad. Roguemos al Señor. Que el coro de tus apóstoles te alabe el Señor. Para quienes nos encontramos hoy reunidos aquí, perseveremos cimentados firmemente en la doctrina apostólica y la integridad de la fe y anunciemos a Cristo al mundo. Roguemos al Señor. Que el coro de tus apóstoles te alabe el Señor. Protege, Señor, a este pueblo que te busca sinceramente y por la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, concédeles los bienes que te ha pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Sentados, Señor. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud. Caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Presentamos, Padre mío, ofrenda de gratitud. Caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Vino y pan hoy te ofrecemos, pronto se convertirán en tu cuerpo y en tu sangre, fuente de alegría y paz. Presentamos, Padre mío, ofrenda de gratitud. Caminamos, Padre mío, ofrenda de gratitud. Caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Oren, hermanos, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Haz, Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe las ofrendas que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio por Jesucristo, nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido derramar, has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro que la anunció con claridad. Pedro fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel, Pablo la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Toma y come todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Digamos, Señor mío y Dios mío, levante en su mirada, aquí está Cristo, nuestro Dios y Salvador, el Dios que nos ama. Quiere que lo comamos, para conocerlo íntimamente y con ese mismo amor, darlo a conocer a los que no lo conocen, hablarles a los demás del amor de Cristo Jesús. Adorémosle. Pidámosle a Cristo Jesús que en nombre de Santísima Madre de la Virgen María nos bendiga, nos proteja y nos libre del enemigo, al igual que nuestras familias. Adorémosle, digámosle, oh corazón, inmaculado de María, con la llama de tu amor, ciega al enemigo humano. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Amén. Tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados, hace de esto en conmemoración mía. Digamos, Señor mío y Dios mío. Hermanos y hermanas, aquí está Cristo, nuestro Dios y Señor, nuestro Dios y Salvador. Adorémosle, cantando juntos. Oh Rey bendito, pues tú dijiste, reinaré, reine Jesús por siempre. Reine su corazón, en nuestra patria y nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria y nuestro suelo, es de María la nación. Señor, hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Amén. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Dios mío y 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 Dios mío. A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro subispo Alfonso su obispo auxiliar Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia María de la Luz Martínez con José Sandoval Guillermo Saldaña por todos los sacerdotes difuntos por todas las personas que han muerto de una manera trágica y violenta María Vázquez Pinoza, José Rodríguez, Sara Muñoz Padilla, Juan Luis González por todas las benditas ánimas del Santo Purgatorio Hermenegilo Córdoba, Fray Rogelio Guillén, Celia Rivera Oliva José de Jesús de Lira Hernández, Alberto Lozano, Teresa Soto, Rosa María Nicasia Socorro Moreno, María Rafaela Zamora José Luis Andrade, Demetrio Moctezuma Leticia Rojas, Cermeño Francisco Arenas, Avalos A todos los colocamos en el costado herido de Cristo para que por su preciosísima sangre el Señor les purifique de sus pecados y por la intercesión de Pedro y Pablo a quienes celebramos en este día se les concede entrar hoy a la vida eterna admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros por las necesidades espirituales y materiales de un servidor por la paz en nuestras familias, en nuestra ciudad, en nuestra patria, en el mundo entero familia Reyes Romero por la salud del señor Jesús Reyes Nájar señor Hartencio Muñoz Jessica Hernández Serrano familia León Salas, Andrade León José Luis López familia Márquez Muñoz Padilla Márquez Juan Pablo Chávez familia Chávez Moreno Patricia Barroso Rocío Casillanos Francisco Israel Soto por todas las personas que hoy celebran su santo cumpleaños en esta fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo pedimos a Dios por ellos, por sus necesidades espirituales y materiales por todas las intenciones que tengamos en particular todas las intenciones las presentamos por manos de María, nuestra Madre, en las manos de Cristo para que Él las presente a nuestro Padre Dios y se haga a su voluntad y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José y los Apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Como hijos de Dios con toda confianza dirijámonos a nuestro Padre del Cielo cantando juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédale la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos hermanos y hermanas que la paz de Cristo Jesús nuestro Dios y Salvador esté siempre con todos ustedes cordero de Dios que quita el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quita en piedad de nosotros en piedad de nosotros por el pecado de Dios que quita en el pecado del mundo Dios que quita el pecado del mundo le damos la paz 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 hermanos y hermanas aquí está Cristo Jesús el Hijo único de Dios y de María Santísima es el Señor vivo y resucitado Él es el Cordero de Dios el único que quita el pecado del mundo dichosos los que han sido invitados a participar de este banquete digamos Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Como el cuerpo de Cristo es uno solo por todos ofrecido, nosotros olvidando divisiones bebemos de este vino. Acerquémonos todos al altar, es la mesa fraterna del amor. Pues siempre que comemos de este pan, recordamos la Pascua del Señor. Pues siempre que comemos de este pan, recordamos la Pascua del Señor. Como ciegos en busca de la aurora, dolientes tras la paz, buscamos tierra nueva y cielos nuevos comiendo de este pan. Acerquémonos todos los cansados, porque Él es nuestro alivio. Y siempre que el desierto nos agobie, bebamos de este vino. Acerquémonos todos al altar, es la mesa fraterna del amor. Pues siempre que comemos de este pan, recordamos la Pascua del Señor. Pues siempre que comemos de este pan, recordamos la Pascua del Señor. Nos sentamos cómodamente, ponemos nuestras manos sobre nuestras piernas, cerramos nuestros ojos y le pedimos a Jesús que se quede con nosotros, lo necesitamos. Le hablaremos con el corazón, no con la boca. Cierren sus ojos. Quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente, para que yo no te pueda olvidar. Tú bien sabes que tan fácilmente te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque yo soy débil. Y necesito de tu fortaleza para no caer frecuentemente. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti, yo estoy en la oscuridad. Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad. Quédate conmigo, Señor, para que yo pueda escuchar tu voz y seguirte. Quédate conmigo, Señor, porque yo deseo amarte mucho y que siempre me acompañes. Quédate conmigo, Señor, para que yo solo sea fiel a ti. Quédate conmigo, Señor, para que en mi alma encuentres un lugar de consuelo y yo encuentre en tu corazón un nido de amor. Quédate conmigo, Señor, porque se hace tarde. Y el día está terminando y la vida pasa. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte, el juicio y la eternidad se acercan. Y es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte se aproxima y tengo miedo a la oscuridad, a las tentaciones, al desierto, a la cruz y a los sufrimientos. Quédate conmigo, Señor. Señor, acompáñame en todo momento y déjame reconocerte, como lo hicieron tus discípulos en la fracción del pan. Para que la comunión eucarística sea la fuerza que me sostiene y el único gozo en mi corazón. Quédate conmigo, Señor, porque a la hora de mi muerte quiero permanecer unido a ti en comunión, gracia y amor. Quédate conmigo, Señor, para buscar tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu. Y no pedí tu recompensa que no sea el amarte más y más con todo mi ser. Mientras me permitas vivir en esa tierra y cuando me permitas vivir en la patria celestial, continuaré amándote eterna y profundamente. Amén. Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Oremos. Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia que perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles tengamos un solo corazón y un mismo espíritu fortalecidos por tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Amén. Inclinen su cabeza para darles la bendición en este día de esta gran solemnidad tan especial. Que los bendiga Dios Todopoderoso. Quien por los bienes confesiones anteriores, los ha cimentado y consolidado en la fe de la iglesia. Amén. Que Dios mismo, que los ha instruido por la predicación infatigable de San Pablo, les consera a tiempo suyo ganar hermanos para Cristo. Amén. Que San Pedro con sus llaves, San Pablo con su palabra y ambos con su intercesión, los ayuden a llegar a aquella patria que ellos conquistaron muriendo. El uno en la cruz y el otro bajo la espada. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decirle a sus mujeres, familia, y les acompañe siempre. Nos consagramos a Nuestra Madre Santísima la Virgen María. Le pedimos su protección para nosotros y nuestras familias diciendo juntos. Bajo tu amparo, nos acogemos. Oh Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que hacemos ante nuestras necesidades. Antes de unirános de todos los peligros, oh Virgen de Dios, Señor y mi Hijo. Rueda por nosotros, Santa Madre de Dios, para que estuamos dignos de alcanzar las buenas gracias y promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos protege en tanto como por la Madre, hace un único el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Corazón Inmaculado de María, que en la Iglesia del Señor podemos irnos en paz. Que tengan todos muy buenos días. Por fin, mi Dios, cantando hoy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Me mandas que cante con toda mi voz. No sé cómo cantar tu mensaje de amor. Los hombres me preguntan cuál es mi visión. Les digo, te sigo, soy por ti, mi Dios. Cantando hoy, la alegría de ser tu testigo, Señor.